Con un paisaje increíble, Tafí del Valle tiene diferentes propuestas para vos para que pases estas vacaciones en los valles. Alma Tucumana, por supuesto, te muestra las diferentes actividades que puedes hacer en este lugar. Contanos cuáles son las expectativas que tienen como comerciantes justamente en esta temporada de verano. Bueno, nosotros nos hemos preparado, como verás, con un emprendimiento más. O sea que nuestras expectativas son más que enormes. Nosotros tenemos el emprendimiento que está en el centro este año y también tenemos este acá que está sobre la ruta, en frente al lago. Es en el loteo Las Nubes, por eso también se llama Flor de Sauco Las Nubes. O sea, es un proyecto que nos ha presentado el dueño del lugar, que es Guillermo Paschini, que nosotros hemos aceptado porque apuntamos mucho a lo que es Tafí, el tema turístico, el tema de siempre dar buenos servicios y darle a la gente una posibilidad diferente. Este es un espacio en donde la gente puede venir y salir un poco de lo que es el centro de Tafí, que a veces es un poco más congestionado, ¿no es cierto? Acá ustedes tienen un espacio hermoso, verde, para aprovechar, un estacionamiento amplio. Así que nosotros estamos muy expectantes ante toda la gente que se quiera venir. Cálida, silenciosa, relajante e increíblemente bella, Tafí del Valle aparece como el destino turístico más importante de toda la provincia de Tucumán. Las alternativas se abren en un amplio arcoíris, permitiendo la realización de turismo natural, de estancia, activo o cualquier otro capaz de crear la imaginación del visitante, porque cuenta con un relieve mixto de montañas, vegetación, ríos y arroyos, donde toda actividad es posible y se vuelve apasionante. Recorridos en 4x4, trekking, cabalgatas, recorridos por lugares tradicionales, peñas y salidas nocturnas, son las opciones preferidas por los turistas más osados. Pero en esta localidad tucumana, todos los gustos son atendidos, y aquellos que prefieren el relax y la contemplación, encontrarán en Tafí del Valle paisajes de ensueño, sitios culturales, celebraciones tradicionales, excursiones instructivas a lugares de elaboración de productos autónomos, como quesos y dulces y mucho más. El dique Langostura ofrece también el escenario ideal para la pesca del pejerrey y la práctica de deportes náuticos. Además, cuenta con varias reservas arqueológicas, muchas de ellas casi inexploradas. Intensidad y placer es lo que los visitantes se encuentran en cada una de las alternativas que ofrece esta localidad de los valles. Eventos culturales, competencias deportivas, rica experiencia en turismo natural y de aventura. ¡Suscríbete al canal!